Un raro fenómeno que se produjo el martes 14 de febrero en el cielo del estado de California, fue confundido inicialmente por los habitantes de la zona, con un caso de avistamiento de ovnis. Tras unas horas de especulaciones, la marina de Estados Unidos ha confirmado que las extrañas luces en el cielo, se debieron al lanzamiento de los misiles Trident II, desde submarinos cerca de la costa. Según el comunicado de la marina, todas las pruebas de vuelos de misiles fueron realizadas desde el mar, todos volaron sobre el mar y cayeron en el mar. Los misiles no volaron en ningún momento sobre tierra. Todos ellos se rastrean desde numerosas fuentes, desde el momento de su lanzamiento, hasta su impacto en el océano. Los misiles no estaban armados. Antes de que la marina aclarara las causas de este raro fenómeno en el cielo de California, las imágenes del misterioso resplandor, se propagaron por las redes sociales, provocando numerosas especulaciones sobre un supuesto avistamiento de ovnis. El portavoz de la marina estadounidense, John Daniels, ha explicado a los medios locales, que lo más probable es que el enigmático espectáculo se produjera durante la primera etapa del lanzamiento, que dura un minuto, o durante su segunda etapa. El Trident II-D5, es un misil balístico intercontinental diseñado para ser lanzado desde sumergibles. Dicho misil tiene un alcance de más de 7.360 kilómetros, y puede portar múltiples ojivas nucleares. Dicho misil tiene un alcance de más o menos. ¡Gracias por ver el video!